por lo más que quieras decirme si jamás en la vida ya rato le estoy diciendo que no vamos pero nunca se curan para que esto se lleva a enamorar de mí era era un niño inocente un angelito caído del cielo la foto de la foto instantánea la diferencia que yo soy guapo y ya está listo el hoyo ya está listo a flores hay que llevarles como no nos llevamos en caravana pero no con este como se llama no 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 eso si no porque no hay tiempo porque van ahí pues el camino es allá ve allá no hombre allá el camino de la muerte pelado 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 yo cuando estaba chiquita era bien cortado mira ahí tengo un puño hasta la vez me lo acepta y dice colocho mira yo tengo una foto de estoy chuloncito chuloncito tal vez la mona lo quiere ver es cierto cama el diablo tiene una foto bien chuloncito chuloncito va y se le mira cabalito el voladito así yo tengo esperanza que el diablo de pequeño era blanco colocho yo de verdad yo con el pelo largo colocho porque yo si era bien colocho yo era bien colocho también ahí tengo que el pelo me lo cortaron hasta los 5 años cuando iba a kinder mi papá le dijeron vaya se lo metemos a estudiar pero corten el pelo hasta ahí me lo cortaron yo era bien chula bien chula yo era azúcar colocho y tenía como unos dos pelos y mi mamá me decía la colita y así me quedaban paraditas mami me molesta que me dice que yo nací con el pelo ya en la cintura porque yo de chiquitita tiernita peluda una tía me peinaba siempre siempre porque tenía un pelo y cuando mi hija nos enseñaron fotos de como era de bien peludita a bien peluda mi mamá mi mamá me cuenta de que yo hasta con así con anillitos de colocho de tan colocho que era mi pelo y nací con bastante pelo también no yo era súper colocho ahí les voy a enseñar ¿Usted no tuvo un corte así famoso? bueno era perolito o colocho? era perolito siempre fui perolito el de onguito mis primos toda la vida la que ando buscando pues así soy guacalito donde estaba chiquito y amarillo yo mi pelo no tenía como dos años era así canche antes que me lo pintara usted me lo vio blanco, amarillo no hombre canche es como entre rubio por eso amarillito pues así casi menos que esa bicha menos ajá pero le decían pero lo que le dicen pero canche es como castaño bien claro ajá entonces vaya pero a mi me lo cortaban antes de entrar al canal y toda la onda así como así corte guacalito así cortito bien lindo todo el explorador y ahora es raro ver a un niño que hace con el pelito es que antes era la boda antes era los cortes que hacía tu mamá donde pude encontrar niños así con unguitos allá en el almendro los almendros y claro porque es lo que les arruina el pelo esa máquina porque mi hermano era también así pelo amarillito y tenía el corte guacalito pero hasta que mi papá y él le llevó y le metieron la máquina pero mira ahora los niños se hacen cortes así como de adultos ya no pero es que con el honguito muchos piojos agarran yo había varios compañeros cuando íbamos estudiando ajá es que ve yo cuando estaba pequeño quería que así me lo cortaba pero no mi mamá solo la uno pelón me mandaba a la escuela mis penas me daban eso penas le daban uno no le pasó eso a usted don Johnny? agarré el piojo y yo me peloneó mi mamá es que la uno le pasaba yo a mi me daba pena ir a la escuela porque es pelón la uno y los demás compañeros a veces va pelo peinado y uno nada mejor no lo corte pero si te das cuenta los niños pequeños hasta las cejas les quieren mucho pero es que ella es la manita si ahora ella es pequeño yo recuerdo cuando cama a mi me culpó que cuando se había llenado de piojos y la nata también se los había pasado y yo si yo les habé lo que es feo que te peguen chicles por eso pero él a mi me echaba la culpa porque cuando nosotros íbamos así y me dijo que ellos se los había pasado y le dije yo que me realizaron y como uno lo miraban como con carita lindita pensaban que uno andaba bien o chicle a mi me pegaron chicle o no en la escuela a mi en la escuela chicle me pegaron así por eso en la barra de la vecina nunca la querían por que? a donde me han llevado los piojos? niña de oro me dice algo de ahí pero porque te brillaban quizás mirá bebé si a él mismo saliste le quitas los piojos a uno y vos los llevaste nunca llevaba niños oiga si hombre vos sabés que tenías tu pelo eras de los potentes lo que si me recuerdo es como venía una vez de piojos en la escuela pero una vez había visitas a la casa de mi abuela y eran unos hermanos cristianos y yo estaba cerca del fuego y entonces vino y la señora se me quedó viendo así bien raro va y de repente se me quedó viendo y me va agarrando un gran piojo así en frente de todo y me dijo ah usted tiene piojos me deja de tener más y me va abriendo la cabeza y yo tengo el piojo va mire si la abuelita de ella cuando era que iba a visitar va no aquí mire con fulidol adentro y así cerraba con una bolsa de verdad y ella así y solo así te mataban no y esa vez me echaron los piojos a mi lo que me echaban era rinzo a mi rinzo me echaban en la cabeza a mi una vez que me echaron rinzo con lejilla cuando me llené de piojos en el rillo y también te echaban así como arenita y te echaban champú de uno que es para los piojos piojín el champú aquel día el doctor mandó una gran ahí creo que hay todavía para cuando agarró la mónica la jessica si en el canal no pero le dijeron a las bichas le decían las piojosas 4k las habían puesto jajajaja uno de hombre donde más es llena de piojos esta parte de aquí ve todo el pelo todo el pelo todo el pelo yo así ya uno de hombre demasiado seriano si mejor de pelo corto las niñas en la escuela te lo pasan las niñas mierda y como se van a decir como no hija como que no pero lo más fácil para nosotros lo más fácil para los hombres es cortarse el pelo rapado a cero y ahí se van los piojos una vez mi mamá mi pelo comenzó por un piojo que me dio nooo si yo sinceramente yo no me llené de piojo en el colegio yo ya me estaba mochando el pelo con una tigera pero una vez una vez este yo se me hizo un nudo así aquí abajo mi pelo aquí así pero un nudo que o sea no me lo podía quitar ni peinándome despacio ni nada entonces yo perdí la paciencia y como me estaba peinando y peinando y no se quitaba ese nudo vine yo agarré la tigera y me lo corté y así el boludo mire cama de aquí abajo para este tiempo quisiera yo que la nadie le tuviera piojos así lo quitaras por los vicos yo te caroleara yo te caroleara la norma que sabe quitarlos así va norma te caroleando te carolea y el pepa a la pepa lo quitaba así la norma mi mamá hasta me dormía cuando se lo sacaban a uno que si esta se dormía y de la nada ya estaba brincando y se asustaba esos papos me daban me doliera la nuca porque así se ponían así el gas te echaban gas sabes que hizo mi mami porque yo toda la vida tenía el pelo largo y me llené de eso y yo jamás bueno es la única al fin salió la foto que tanto busque queremos ver la de Cuyuya no honguito 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 quiero ver a calmar aquí calmar de verdad era celo amarillo ah si quiero ver hoy se te va a ser hoy se te va a ser taran no yo era tan no era feo no no es se parece tu papi yo no yo era así niña si creía siempre lo mismo es la única la única única foto que yo tengo de pequeño siempre siempre mirar inocente al pop parece que le tomamos una foto también así parecido y por supuesto no soy enamorado de mí esto fue cuando llegué a eeuu me agarró migración igualito el corte menos voy a llegar los eeuu y voy a dejar que que hermoso y guapo también en estados unidos que hace que eso llegamos a donde oliva a descansar eternamente y y ¡Gracias!